Hola amigos, estamos con Natalia, Julieta y Diego, ellos hacen parte del elenco de Amani Limpia, entonces nada, queremos hacerles unas preguntitas, ¿cómo han estado? Súper. Muy bien. Esa es una pregunta. Esa es una pauna. Nada, o sea, ¿cómo se han sentido en la producción? Grabando y todo. El ambiente, los daños que están... Sí, el ambiente es muy frío, pero la gente es muy cálida. No, es una no. Sí, la pasamos muy bien, eso es lo más importante. Quiero preguntar, ¿han trabajado en una producción así de Irlanda? Sí, pero no acá en Colombia. En España, sí, en una miniserie. Pero novelas y con RCN es mi primera vez, que es muy chévere también. Y tú, Natalia, también es mi primera vez con RCN, pero sí, había estado en varios proyectos con Caracol. Yo lo ya te he visto en varias novelas, pero aquí haces como... aquí juegas un papel importante, ¿no? Sí. ¿La caja así significante era en los otros? No, 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 no. No, 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 no. Es que no te he visto, pero aquí sí haces algo. O sea, aquí sí haces algo. Sí, aquí la ponen a hablar. Digamos que ser la mejor amiga de la protagonista ayuda para salir más en pantalla. Ayuda. No, no, no. ¿Cómo te has sentido trabajando con... No, es una nota. Es una nota igual. Es que la historia es muy chévere y cómo se va desarrollando todo lo de los personajes y... Eso es una nota. O sea, se disfruta mucho. ¿Qué escenas te ha... Bien, bien. ¿Qué escenas te ha costado trabajo? O sea, porque yo he visto unas escenas un poquito fuertes con el baby... Ah, no, esas son las fáciles. ¿Esas son las fáciles? No, pero son más fáciles de lo que no creería. En serio. O sea, es como estar concentrado en la jugada, que el otro sepa lo que hay que hacer y que el otro sepa lo que hay que hacer y salen. Ya, y consejos también son relajantes. Ah, bueno. ¿Y qué proyectos tienen después de la grabación de esta grabación? Irme para la casa a dormir. Dormir. Excelente. No, no sé. O sea, el mejor plan domingo dormiste. Sí, pero tú te lo esperaste el domingo. No, no, no. Por eso hablo, o sea, estudiar, seguir, la mamá. Entonces, ¿tienes un proyecto nuevo? ¿Tienes algunas protestas nuevas? ¿Naja, tienes algo nuevo? Yo tengo, cuando termine la novela, tengo un largometraje, una película, que vamos a hacer aquí en Colombia. Y luego me voy para Nueva York un tiempito. Ay, súper rico. Más o menos como por la misma onda de la compañera Nazaria. Es la misma película. Es la misma película, pero bueno, igual toca esperar a terminar y ver qué pasa después. Pero sí hay que seguir estudiando y ojalá seguir trabajando y buenos proyectos. No, eso a mano limpia dos palabras. O sea, que proyectos a corto plazo, pues yo no tengo. La idea es salir de acá a conseguir más trabajo. Salir a hacer castings. Y algo así como en artes, como pintar, música. ¿Qué opinas? Algo en el intento. Tú eres modelo, ¿cierto, Julián? No eres modelo. ¿Modelaste? He hecho algo de modelaje, pero no es como... Es un modelo de persona. Como lo mío, lo mío es y no me parece muy chévere el tema de las fotos. Esas páginas me gustan. Y Nata, ¿tu música? Nosotros sabemos que tú cantas y tienes una voz preciosa, proyectos con música, ¿no? No, en la ducha y en la fogata y con los amigos. Me encanta la música, pero a nivel profesional, nada. Me parece que es otra carrera también de mucho respeto. Y es que como 100% concentrada en esta. Entonces la música es como parte de mi vida, pero no a nivel profesional. Bueno, Natalia, Juli, Diego, muchísimas gracias. Son una nota, de verdad. Una buena nota de la mano limpia. Son una buena nota de la mano limpia. Son un parche. Mira, a mandarme el link de salud. ¿Vale? ¿Viste a WhatsApp? ¿Viste a WhatsApp? ¡Ey, WhatsApp! ¡Ey, WhatsApp!